¡Qué lindo despedirse así cuando el programa estuvo tan bueno! Lástima este mail que mandan los amigos de Pablo de Martínez que dicen que es un chupamedia del jefe. ¡Oh! Pablo, está bien, seguramente tú quieres ascender en el trabajo. Yo te voy a mandar, recomendado, a verlo a Padilla que tiene la poronga como una sombrilla que la abre y cierra en el orto y te mete un juego de jardín con cuatro enanos jugando al tejo con la poronga y de ahí te vas a ver a Petruza que tiene la chota como una merluza y te hace un salpicón de chotas en el orto ¡Hijo de un bolquete de porongas! ¡Viva! ¡Chau! ¡Ah! Y para que veas que tengo buena onda si querés tomarte un mate sin gastar nada de yerba abrí la raja del ojo para que te entre esta verga